Hola, les habla Yesid García, soy dirigente del Partido del Trabajo de Colombia, partido que fue fundado por Francisco Mosquera Sánchez. Él murió el 1 de agosto de 1994. Este 1 de agosto se cumplen 20 años de su fallecimiento y hemos podido constatar que su pensamiento, sus enseñanzas políticas, su ejemplo revolucionario está más vigente hoy que nunca antes. Por tal motivo, la juventud de nuestro partido, la juventud patriótica, ha organizado un mes de homenaje a Mosquera, un mes lleno de exposiciones fotográficas, de conferencias, de presentaciones de cine, de videos, todo resaltando las enseñanzas políticas de la vida, de la obra y del pensamiento de Francisco Mosquera. Los invito a participar en todas estas actividades, en compañía de sus familiares, de sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Créanme, no se arrepentirán. El camino que nos trazó Francisco Mosquera está vigente en la Colombia de hoy. Las actividades de la Jupa PTC serán las siguientes. Viernes 1 de agosto, homenaje 20 años del fallecimiento de Francisco Mosquera. Cementerio central, 12 del mediodía. Sábado 2 de agosto, semblanzas de Francisco Mosquera, Frente Único. Sede del PTC, 2PM. Sábado 23 de agosto, semblanzas por los amigos de Francisco Mosquera. Sede del PTC, 2PM. Encuentra más de nuestras actividades en www.juventudpatriotica.com Y en redes sociales, con el numeral homenaje a Francisco Mosquera. Sare. Sare. Gracias.